¿Qué tal? Muy bienvenidos a una nueva entrega de Obra de Todos TV. La gestión del Intendente Carlos Moreira ha apostado a dos grandes pilares, como es la educación y la cultura en el departamento. Él mismo nos habla de esta apuesta. Fuerte apuesta a lo que es el conocimiento, la cultura, la socialización, las costumbres. De mano de la cultura viene la educación también. La educación es otra apuesta. Otra apuesta, a pesar de que no es uno de los cometidos esenciales de las Intendencias. Nosotros tenemos dos hogares estudiantiles, uno aquí en Colonia, otro en Montevideo. En Montevideo tenemos más de 60 muchachos y muchachas. Tenemos un sistema de becas con la Universidad de la Empresa, dos sistemas de becas con la Universidad de la Empresa. Acabas de recibir una beca total de UDI por parte de la Intendencia para estudiar, ¿qué contanos, Andrea? Estudiar Analista en Recursos Humanos es un año, con una carga horaria de tres horas semanales, una vez a la semana. Trabajo en la parte de liquidación de sueldos en un estudio contable y hacemos todo lo respecto al personal, renuncias, despidos, altas, bajas. Entonces quería profundizar un poco más el tema de recursos humanos. Con UDE tenemos 20 becas, un sistema de 20 becas que se cubre totalmente, que son cero pesos. Y tenemos otro sistema donde los muchachos pagan entre un 60 y un 70% de la matrícula mensual. Así que eso ayuda a que los chicos no tengan que irse a Montevideo a estudiar, con el desarraigo que eso provoca, con la lejanía de sus amigos, de su familia, de su entorno, de su entorno de todos los días. Entonces creo que eso es un aporte importante. Me decías que tuviste una experiencia de irte a Montevideo, pero no te adaptaste antes de todo esto. No, no me adapté. Fui, entré a la facultad, pero no, en realidad no era la carrera, sino era el vivir allá, que no fue para mí. Ingresé a estudiar en CTC en Rosario, en el 2009, y se tenía mi conferencia. ¿Te escribiste de cómo fue el llamado? ¿Vos ya sabías que querías estudiar eso? ¿No sabías qué estudiar? ¿Cómo fue eso? Yo ya estaba orientada dentro del área de, cuando era más chica, era contador, pero no quería ir a Montevideo porque no me gusta y tal. Y estaba esta opción de hacer técnicas de conferencia, que es bastante parecido y abarca todas las áreas de administración, recursos humanos, muchas cosas y tal. Y estuvo muy buena la carrera porque tenés un pantallazo general de todo. Yo vivo en Valdense, iba a Rosario, fui un año en Omnibus y otro año fui en moto, entonces viajaba, iba y venía. ¿Tenemos becas con la ORT? En mi caso bien, un poco después de divulgar un poco sobre lo que me quería dedicar, me decidí por analista programador, hice un poco los análisis para ir a Montevideo, era bastante costoso, mismo para la familia y demás. Y después vi que estaba la carrera mismo en CTC ORT, mismo en Rosario, y había diversas becas, dentro de ellas de la intendencia, y bueno, me tiré por una de las becas, por suerte obtuve una de ellas y me permitió hacer localmente, mismo en el lugar donde vivo, los estudios que quería y ni que hablar, digamos que el costo me lo bajó muchísimo para poder acceder al estudio. ¿Te enteraste y te inscribiste? ¿Eso fue el método? Sí, totalmente, totalmente. Además, cuando me decidí fue un ya ir, inscribirme, preguntar, más o menos averiguar y bueno, ahí salió todo, por suerte, todo viento un poco. Porque muchas veces en ese tipo de estudios, que siempre, generalmente son pagos, más acá en el interior, y es una barrera, quieras o no, y el hecho de que tengas una ayuda y que te pueda reducir un poco esos números, digamos, al pagar el mes al mes, realmente es muy buena ayuda. Es decir, que apostamos fuertemente la cultura y además hacemos una muy importante inversión en el transporte de escolares y de liceales. Nos ayuda algo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero básicamente es la Intendencia la que dispone de millones de pesos todos los meses para que los muchachos puedan concurrir a los lugares de enseñanza. Y bueno, siempre estamos apostando a eso porque entendemos que la educación está en el presente y está en el futuro. Y en un país que hoy tiene problemas en su sistema educativo, creo que el concurso y el aporte de los gobiernos departamentales es fundamental. Gracias, Intendente. Gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, de nada. Muchas gracias, Matías. Bueno, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.